Comparto con la expectativa que hoy se crea en cada uno de los sectores, en los cuantos hablantes a nosotros como diputados constantemente nos buscan y uno se que seamos un buen de comunicación a usted como cabeza del gobierno. Yo le pido también a Dios que nos dé toda la sabiduría, todo el entendimiento, porque a partir de este momento el gobernador y especialmente la condición de Tarens, donde es el diputado Maciel que preside esta condición y los demás diputados que me conforman, invitarlos a trabajar articuladamente. Diputado Maciel decidirá quién o quiénes serán los docentes en este importante proyecto. Creo que como algo contaba a nuestros compañeros, que el mejor propósito que tenemos nosotros en la institución de San Luis Consulí, con base a este documento de mi carta ha llegado acá, escuchando a las autoridades. Ahora nos atreve y reconozco a la voz del doctor Alfonso Cárdenas, que junto con un grupo de gran actitud, que sacrificaron mucho tiempo, sacrificaron todo el conocimiento que también, de alguna manera, recogido durante la parte de sus carreras para escuchar las comunidades. Resalto, gobernador, que usted haya ido a los 19 municipios, que su equipo haya ido a los 19 municipios, a escuchar las comunidades. Y evitar a otros sectores escuchar cuál es la prioridad. Ahora nos tiene a nosotros la inmensa responsabilidad también de organizar un programa de trabajo. Que los diputados que no hacemos parte de la Comisión de planes, también tenemos una responsabilidad para representar en ella. Y ojalá, activamente, a pesar de que los diputados no están en todo, sí tenemos voz. Porque entiendo, no solo usted en su equipo, sino a los habitantes del departamento, que ustedes necesitan urgentemente esta herramienta, este plan de desarrollo, y por supuesto, toda la autorización también del presupuestar para llevarlo a cabo. Diputados, aprovecho hoy para pedirles a todos a algunos de ustedes, si nos hemos equivocado en nuestro trabajo como diputados. Hoy quiero decirles que nos llama a todos la inmensa responsabilidad de sacar este departamento para allá. La polarización no sirve para ningún sector, nos hace ver como como sociedad. Y obtengo la oportunidad, inclusive, ya que la diputada dice, hace parte de la Comisión de planes, de construir, ya que ella representa precisamente la oposición de este gobierno, no en una oposición destructiva, sino más bien aprovechar, diputada, el consiguiente y las servicios que tiene usted, para poder elaborar y mejorar y mejorar seguramente. Algunos de los apartes de este documento que nos permitan sacar adelante en nuestro departamento. Los indico diputados, cuando ya se decía al diputado Macible, quienes serán los volantes, a organizar un programa de actividades consensuales de todos los diputados. Para que podamos, ojalá, ir a hacer unas sesiones descentralizadas para escuchar a sus comunidades en esos territorios. Esa es mi mejor, mi mejor posición. Escuchar y empezar a dar todo un trabajo constructivo de cada sacar este plan de desarrollo fundamental que busca recoger y cosechar las mejores oportunidades para los alumnos del departamento de Castaneda. Deseo, amigo, conozco tus buenas intenciones, sé que en su corazón usted sea lo mejor del departamento, sé que también se está creciendo una realidad completa que es administrar el medio de los administradores. No puedo terminar sin expresarte la preocupación tan grande que tenemos con la inestabilidad en el sector de salud, no como usted lo desee. Pero si ese sector depende de un equilibrio financiero, el cual no cuenta hoy con la EPS más importante del departamento de Castaneda, en el cual ya conocemos cifras que en nuestro hospital regional nos colocan en una situación muy compleja para lograr conseguir lo que le prometimos a la gente. Es tener un hospital de la mejor calidad que es tener un hospital de la mejor calidad, que también tenemos la rehabilitación de la salud transgénal y que todo esto nos permite entender a nosotros que con las cifras y esas maneras se usan con gente de la razoa, donde 25.000 millones de pesos se gastan o se pierden en atender a los más de 130 millones de pesos, pero en los cuales solo se reciben 16.000 millones de pesos. Y tenemos que vivir millones de pesos mensuales, en los cuales desafortunadamente irán esto acabando y generando un nuevo déficit. El que simplemente da la cuenta y que deteriora el servicio de los empresarios que dependen sus vidas, su calidad de vida depende de que la EPS cuenta en los medios para garantizar los servicios en la red pública y derivada. El hospital regional no se queda atrás de esas cifras. Según escuchamos en el informe de que va a ser dientes a dientes, que vuelve a decir que para un 100 millones de pesos que hoy están en cuenta de su mamá, pero que son casi 200 millones que atreven a la entidad. Y seguimos hablando de decirlo, gobernador, y por supuesto que el panorama es desalentador. Pero precisamente de tantas frases que hemos escuchado mucho tiempo, y una de ellas donde personalmente la intención es que Dios tendrá las mejores batallas en los lados. Y por eso yo creo, gobernador, que tendremos la posibilidad de construir un nuevo departamento que se hace, y todos los equipos, trabajando también en la mano con la salud de la capital, los que podremos empezar a recoger y a recuperar la esperanza de un pueblo, de los sacerdoteños que no creen en los judíos, que no creen en los judíos. Pero solo serán nuestros hechos los que permitan reintegrar esa confianza. Acá la asamblea, a usted coja que le ha quedado y le ha dado todo el interés y toda la intención de trabajar armonicamente. Y no quiere decir ello, que no tengamos el carácter y la capacidad de hablar con determinación en algunos temas en los cuales nos creemos y queremos que mejore. El debate en el mundo político quiere que el entanto sea satanizado. Si a nosotros, como personas, no entendemos que ese es el mejor escenario para corregir lo que se está haciendo mal, para construir eso, para construir eso, pues simplemente más allá hemos hablado a esa laboral importante como diputados. Hoy como presidente de la Asamblea, nos vamos a estar haciendo el ronjurio, un nuevo gobierno de la mujer, acompañando en este día tan importante, donde ha pintado el balón entre los de ganchas. Y es ahí donde tenemos toda la capacidad de discusión y de diálogo y de concertación. Doctor Alfonso, me dimos de, como le digo de este importante proyecto, a que herida toda la vivienda y la sublima de la Secretaría de la Reacción o al jefe o jefe de la organización, porque tenemos espacios de las comunidades. Y son ustedes aquí en el momento en la participación que se va a dar amplio y suficiente con los diputados de todos los sectores, a los cuales a partir de hoy el documento se ha colocado en las diferentes portales de la Asamblea de la Junta para que cualquier ciudadano lo pueda conocer y pueda opinar y participar en las discusiones de plan de desarrollo. pero nosotros hemos solicitado a que participemos activamente para que sirvamos a las comunidades. Recomendemos que cada ciudadano que presenta, no solo en los municipios, que han metado todos los procesos de consultas, sino también en los sectores de los hermanos, en este ejercicio democrático, hoy que lo tiene como gobernador, y a nosotros como diputados, esperan lo mejor de nosotros, esperan discusiones de altura y de ya por lo tanto que el desarrollo de los municipios, con este presupuesto, tenga la posibilidad de empezar a jubilar de la mejor manera este casalade que se da todas las oportunidades a partir precisamente de la discusión de la naturaleza. Es un par de diputados, por esto termino la intervención y damos paso al último punto de la orden del día que es con los municipios y barrios de la secretaria para que cualquier diputado decida pedir y le damos una palabra. Diputado Maestro Borges 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 Gracias presidente Alvaro Muy buenas tardes a todos los presentes a los medios de comunicación que hacen presencia en este recinto. Es un dios muy importante para este departamento. Pues dicen por ahí no es más animable no hace mil palabras pero yo quiero invitar a María que por favor me colabore con la página 29 del diagnóstico sectorial que tienen nuestro departamento me quiero que las cámaras de todos los medios de comunicación de todos los secretarios de espacios directores que entienden descentralizados diputados nos fijemos en esa imagen eso es Cazanara pues yo quiero que se concentren en ese color marrón o no piso esos son los municipios del norte de Cazanara los más pobres de nuestro departamento allá está a Tocorosal con Chía y Cámara con más ingresos con mayores recursos para que ahí fuera obtenida esa línea